Fueron 7 años de infelicidad los que llevaron a un hombre a asesinar a 14 mujeres y herir a unas 13 personas en Montreal, Canadá. El escenario de la sangrienta noche del miércoles fue la Universidad de Montreal y las víctimas fueron estudiantes de ingeniería. La policía describió al asesino Mark Lepin como un recluta excluido del ejército obsesionado por las películas de guerra. Lepin dejó una carta culpando a las feministas de arruinarle la vida antes de suicidarse. Miles de estudiantes marcharon anoche con velas fuera de la Facultad de Ingeniería.